¿Qué tal, queridos amigos, seguidores de Huayqui TV y Huayqui Perú? Estamos con una persona maravillosa realmente, es Oshiro Yise, ¿no? Que ella es, este, la... Yo dirijo la comunidad budista sotosense del Perú. Habrá oído ustedes alguna vez del Kung Fu o de las artes marciales, ¿no? Decían que las artes marciales es sin mente, o sea, el arte del inmediatismo, del momento presente. La presencia. La presencia, ¿no? Exacto. En el Kung Fu, precisamente, muy interesante porque Bodhidharma, que lo puedes ver ahí, Bodhidharma llegó al templo de Shaolin, ¿no? Sí, sí, sí. Y le enseñó a los monjes que no estaban muy bien de salud cómo vivir... ¿Cómo sabe? Pero ahora usted, que tiene conocimiento mayor, total que esas prácticas, ese aprender del arte de estar en el ahora, ayudó mucho para la salud. Por favor, cuéntenos acerca de esto y cómo es en el Perú y este evento. Bueno, este evento es celebrando todo esto que trajo a... Llevó desde la India, Bodhidharma, a la China. De la China pasó a Corea, a Japón. Y de Japón, cruzando el Pacífico, llegó al Perú. Desde Japón al Perú. Directo, directo. Entonces, esto es lo que estamos concelebrando. La llegada del primer monje Zen, Budista Zen, al Perú en el año 1903. En el año 1903, el primer monje Zen al Perú. Sí, entonces, este año 2023, 120 años. 120 años. 120 años que es lo que vamos a festejar. Y van a venir más de 40 monjes de todo el mundo. Van a venir de Europa, de Estados Unidos, de Hawái, de Japón. Agosto es un mes especial. Agosto es un mes especial, sí. Y lo vamos a festejar con todo. Una pregunta. Se ha hecho muy de moda, sobre todo en las universidades europeas, que los que tienen mucha carga de trabajo han mejorado mucho su salud y se han involucrado mucho en la práctica del Zen. Podríamos decirle a los con nacionales qué es el Zen, para que tengan una idea más o menos qué es y por qué la alegría es tan importante. Todo esto que a veces es un poco indefable o indescriptible, y de repente usted, más allá de las palabras, puede... Zen quiere decir meditación. Entonces, hay muchas escuelas budistas. Cada una se dedica a repetir los mantras, otra a la veneración, ¿no es cierto? Otras son escuelas más bien mágicas. Y la del Zen, Zen significa meditación. Entonces, la médula de nuestra escuela es la práctica de la meditación. ¿Y qué es meditación? Claro, la meditación es eso que dijo usted del Kung Fu. O sea, si una mamá está concentrada preparando un rico plato de comida... Eso es Zen. ...se entrega, eso es Zen. Eso es Zen, eso es Zen, exactamente. Cualquier arte que tú desarrolles comprometido en el momento presente, dejando el pasado y el futuro. Exactamente, muy bien, ¿por qué no enseña? No, yo estoy aprendiendo acá, pero vamos a invitar a los... ¿Pueden venir cualquier persona? Sí, sí, por supuesto. Tenemos eventos el sábado y el domingo. Este sábado 19 y el domingo 20, todo en español. ¡Qué maravilla! Y si quieren comer cosas ricas, acá hay dos restaurantes... Si les gusta la comida japonesa, los maquis, y pueden pasar. Y aparte ver toda la información que hay acá, ¿no? Sí. Qué lindo que... Por eso dicen que las artes japonesas, esa actividad te ayuda a ser más eficiente en tu trabajo. También, también. Si tienes metas, estudios, si practicas Zen, vas a hacer lo mejor. Tus estudios universitarios o tus labores o tus trabajos si practicas el Zen. Así es. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Con mucha alegría nos... Gracias. Gracias a usted. Vamos a difundir el showbogenso también. Dogen. El maestro Dogen. ¡Wow! ¡Qué gusto! Muy amable, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, queridos cognacionales, vamos a hacer un recorrido por acá. Hemos tenido la generosidad de... ¿Cómo la llamaríamos? Una amiga que es también monje Zen, una maestra que nos ha mostrado también mucha humildad. Miren ustedes su generosidad también al explicarnos. Y vamos a recorrer toda esta parte, ¿no? Para que ustedes vean, por ejemplo, la información, cuántas generaciones... ¡Ah, mira! ¡Qué buenos vinos blancos! ¿Podemos tomar un vino blanco? Vamos a hacer un poco de Zen, de disfrutar Zen con mi amigo camarógrafo. Sí. Bueno, esta es tuya. Vengan, queridos amigos, vamos a disfrutar. Siempre es bueno un burbujeante de uva, ¿no? Y miren, por ejemplo, acá tenemos los cinco pétalos de la flor se abren y el fruto madura naturalmente. Una reflexión que parece muy sencilla, pero nos dice que las cosas tienen su tiempo, la naturaleza sigue su curso. Hay veces es bueno dejar que también la vida su parte. Por ejemplo, el bebé que se está formando en el vientre de la madre. Ni la madre ni el bebé se preocupan. Ahí van a empezar a salir manos, deditos, pies, órganos sumamente complejos. Y de pronto ya va a estar un niño hecho. Así que si quieres que el niño esté hecho, no te entrometas. Por eso muchas veces, para que las cosas salgan bien, haz lo tuyo. Pero no te entrometas más de la cuenta porque en vez de progresar, se obstruye, ¿no? Y eso es una amarilla. Mira, a ver, enfoca acá. ¡Qué maravilla! Mira, estos son delicias del Japón. Vamos a probar un poco de delicias del Japón. A ver, yo voy a jalarme esta de acá. Muy bien, muy amable, gracias. Esto es como un chicharroncito de pollo. Hace poco comí uno de langostinos. Es la generosidad acá en el Centro Cultural Peruano-Japonés, donde se está llevando este evento. De hecho, este salón lo otorgan, creo que adhonoren siempre, para labores de carácter cultural. Y tratándose que hubo una migración de un monje. Porque a veces, claro, las personas, entendamos que esto no es una religión, ¿no? Si no es una práctica filosófica. Entonces, es muy interesante. Inclusive, podríamos decir, más allá de filosófica, ¿no? Es algo así como... Yo lo diría, inclusive me acercaría un poco al concepto quechua del suma causa. Y alguien me diría, oye, pero suma causa y los japoneses son tan distantes. Pero al final somos seres humanos. ¿Y qué significa suma causa? Hay buen vivir. ¿Y qué busca el zen? El buen vivir. Entonces, hay una armonía entre estos pensamientos. Que es muy interesante porque vemos cómo los seres humanos, en el fondo, en su corazón, quieren vivir bien. Pero a veces hay intereses, se regulan. De ahí vienen las cuestiones de los intereses económicos. Y ya se vuelven como ideologías. Y luego religiones. Bueno, cada uno tiene el derecho de hacer lo que quiera. Pero esto es muy bonito porque tiene la libertad de que simplemente es cómo aprender a desarrollarnos y tomar el día con agradecimiento y entregarnos a nuestras labores con un sentido de bien para nosotros mismos y también para los que nos rodean. Vamos a avanzar con esta foto. Mira, esta es una foto antigua de, por ejemplo, la migración japonesa cuando llegan, ¿no? Que llegan y están por Cañete, ¿no? Ustedes saben que llegaron por la zona de Cañete, al Callao, llegaron por el Callao. Pero la primera acción misionera de Soto Zen en el continente tuvo lugar en Perú, en 1903. Miren, hermanos, en Perú. Miren esas imágenes que tenemos ahí también. Y practicaban... Casi pasó un monje que también le vamos a preguntar. Vamos a aprovechar de preguntarles a ellos también. Vamos a enfocar este lado de acá. Por si acaso, estas no son imágenes de adoración, ¿ah? Si no son como veneraciones que se hacen a los antepasados. ¿Por qué? Le dan mucha importancia a los antepasados porque para que nosotros estemos aquí, evidentemente, tienen que haber estado nuestros antepasados. Pues imagínense cómo yo puedo decir acá, que estoy acá, si no pienso, reconozco a mi madre, a mi padre y también a mi abuela y mi abuelo. ¿Y por qué no a mi bisabuela y a mis abuelos? ¿Y por qué no a mi tatarabuela y mi tatarabuelo? Es que yo no podría estar acá si no hubiera sido por ellos. Y es muy importante tomar en cuenta eso, porque es hermoso verdaderamente ese legado y esa importancia. Miren por acá, por ejemplo, también aquí tenemos otras imágenes que nos están explicando y un enfoque total de la reunión, que es el día de hoy, donde se ha hecho también un brindis. Hay una generosidad de los anfitriones que comparten con nosotros. Y verdad que está muy bueno, con su permiso. Ah, este es un champán, un burbujeante, un poco dulce. Ah, qué bueno está, está muy bueno. Y ahí, bueno, tienen una toma. Y ahora vamos a conocer el parque, perdón, un jardín zen. Vamos a ver el jardín zen. Ustedes recordarán, pues, esos meditadores que se ponían encima de una piedra frente al mar o en las altas montañas del Himalaña, para simplemente estar en silencio, sentarse y ser conscientes del entorno. Porque esa es la meditación. La meditación no es ponerte a pensar en algo, sino más bien dejar que los pensamientos que tienes fluyan y mientras los pensamientos van avanzando, los pensamientos, tú los observas como si fueran una película. Como si los pensamientos fueran una película. Parece que no podemos acceder al jardín porque de repente por el horario no es posible, pero ahí, allá, hay un jardín con peces, con riachuelos. Pero voy a pedir permiso a ver si me permiten hacer una toma del jardín. Si no me permiten, nos regresamos, pero preguntamos. Disculpe, ¿podemos tomar al jardincito? ¿Podemos una toma desde aquí nomás? ¿Desde aquí nomás? Sí, desde aquí nomás. Sí, comprendo por el horario. Muy amable, muy generosa de su parte. ¿Ven? ¿Ven los puentes? ¿Ven los puentes, las lucecitas, las cataratas de agua? Porque le dan mucha importancia a la belleza. Aunque de repente no es cuestión de lujo, pero sí es cuestión de buen gusto. Y se usa a la misma naturaleza. O sea, se armoniza con la naturaleza. Para que de repente con una maderita, una caña de bambú, y entonces los pajaritos se ponen encima, te regalan su canto, y te vas a sentir bien en un ambiente agradable, cómodo. Es bonito estar con la naturaleza, ¿no? Sentarte de repente con tus hijos o con la persona amada también. Y esto están haciendo, difundiendo la idea del Zen. Y puedes averiguar de repente sobre los koans, Zen, ¿no? Que son unos cuentos muy interesantes para que una persona salga del estrés, entre al sosiego, a la tranquilidad. De repente quiere dormir mejor. Entonces tú aprendes koan, puedes poner en internet k-o-a-n, y entonces aprender algunos koans. Son cuentos que por la naturaleza de la historia, ¿no? Logran que tu mente, que te liberes un poco del proceso mental, de repente un poco maniático, compulsivo, por todas las presiones que hay sociales. Y puedas abstraerte un rato. Eso no significa que te olvides de tus responsabilidades. No, 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 no. Tus responsabilidades están ahí. Solo que ahora las vas a abordar de una manera más eficiente porque vas a estar en paz y tranquilo. Vamos saliendo. Y bueno, creo que con esta toma general que estamos viendo acá, cerramos la transmisión. Estamos en el Centro Cultural Peruano-Japonés, en la zona de Comienzos de Jesús María, muy cerca al límite con San Isidro y Magdalena, y tú puedes entrar, vienes acá, la entrada es libre, y vas a poder disfrutar de esta bonita ceremonia que celebra los 120 años de Zen en el Perú. Lo máximo. Gracias. Así que no.